El libro de Rock and Roll El libro que tengo para comentarles esta noche es un libro que nos cuenta la historia del rock nacional, un poco de historia del rock y su nacimiento internacional, y además su vinculación con la política, que empieza como casi sin darse cuenta, el rock and roll a vincularse con la política. Desde el principio, desde aquel tiempo donde recién se creaban los primeros grupos que ni sabían ellos que era rock, le decían roco, pero mejor primero saludamos a quienes nos acompañan. Dale. Las siguientes empresas promueven la lectura. Fonac. En Mar del Plata es Sonac. Precisión Suiza en audífonos. Urbania. Cuando el buen gusto es cultura. Toy Planet. Porque leer también es un juego. Comaje. Tecnología en aberturas de BBC. Electrotécnica. La mejor look para leer. Zona Vinos. Porque una vinoteca es cultura. Bien, el libro del cual estoy hablando se llama Rock Politic. Te lo muestro, ¿no? 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político. Juan Ignacio Provéndola, su autor, es de Villa Gesell. Nació hace poco, en 1982. Es licenciado en periodismo. Universidad de El Salvador. Escribió para todas las publicaciones argentinas. Y también especializadas. Publicaciones diarios, digo. Y si no, también especializadas como Rolling Stone, Pilo y rock.com.ar. Vamos. Lo levanto al libro, ¿eh? Salimos de ahí. El libro nos cuenta la historia de rock and roll desde el génesis del rock. Más o menos podemos ubicarlo en la época de Bill Halley y sus cómets. Sus cometas vino, Bill Halley a la Argentina, fue la primera figura utilizada políticamente. En su recepción en Ezeiza ya había gente de la política que quería aunar su imagen a la de Bill Halley. Tuvimos americanos acá, incluso Dean Reed, que nos cuenta Juan Ignacio. Dean Reed era un cantante, baladista, que fue en Rusia el Elvis de Rusia. Vivió en Argentina y era el único norteamericano amante del asado, del mate y del comunismo. Dean Reed también fue utilizado políticamente. Pero al principio, los primeros grupos se formaban casi como sin darse cuenta. Y parece que el primer tema de rock que tuvo una letra que tuvo que ver con la política, y que ellos no sabían que estaba hablando de eso, fue Rebelde. De Pajarito Saguri y de otro llamado Mauricio Vinavent. En ese Rebelde, que la letra está en el libro, uno empieza a ver las formas de aquello que dimos en llamar con Juan Ignacio lo que nadie dijo, lo dijo el rock. Lo que nadie dijo, siempre lo dijo el rock. Y así el libro va pasando toda la historia de los grupos llamados de rock and roll. Club del clan, sus desprendimientos, Lidronevia, los gatos salvajes, Palito Ortega y Pop. Pero algo tuvo que ver con la política. Todos tuvieron que ver con la política. Todos tenían un mensaje político hasta nuestros días. Librazo, para no discutir nunca más de orígenes de las letras, ni orígenes, sabemos acá el origen de Ayer No Más, de Rock de la Mujer Perdida. Vamos a entender algunos mitos, van a decir, no, no lo escribí por eso. Dicen, ¿cómo que no? No, no lo escribí por eso. Pero lo escribí por esto otro. Librazo, se llama Rock Politik, de Juan Ignacio Provéndola. Si tenés un libro esta noche, no te vas a dormir solo. Chau, gracias. No, 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 no. No, 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 no Gracias.